al análisis de romero y julieta el análisis de romero y julieta en primer lugar vamos a ver que tenemos aquí señores y señoras damas y caballeros por favor apaguen por favor apaguen los celulares prohibido tomar foto prohibido tomar foto romero y julieta es una obra dramática es una obra para hacer para que el espectador pueda disfrutar viendo cómo actúan los personajes el tema de romero y julieta es el siguiente la pasión juvenil te acordarás el tema del amor la pasión de dos adolescentes enseguida lo vamos a ir conociendo miren por favor aquí la obra tiene algo muy curioso esta obra antes antes de continuar yo te voy a te voy a decir de manera escueta de maneras somera en las acciones de esta obra esta obra empieza con una trifulca callejera en la ciudad de verona qué ocurre que dos un grupo de criados que sirven a los capuletos se encuentran en la calle con otro grupo de criados que sirven a los montescos son familia familias poderosas en política pero estos criados se insultan ya y entran en una escaramuza en una trifulca callejera y aparecen entonces llaman a los bueno a las a la familia capulet de los capuletos también interviene la familia de los montescos con sus espadas levantadas genera un caos los partidarios de ambas familias se concentran y todo es todo es un alboroto un desorden un caos el príncipe escalos aparece con su séquito y todos se arrodillan y él tiene que dar una sentencia desde ahora en adelante pena de muerte a cualquiera que vuelva a emprender una pelea en la calle pena de muerte él sentencia así ya él emite un edicto después de haber resondrado a la familia a estas dos familias poderosas qué te parece así empieza con esta trifulca callejera ya luego inmediatamente en otra escena el señor montesco se acerca a su sobrino benvolio pidiéndole una ayuda el señor montesco padre de romeo está muy preocupado y le pide a benvolio a su sobrino que averigüe la causa por qué romeo ha cambiado está muy triste minutos después llega romeo y benvolio y romeo ya empiezan a hablar y se descubre la razón por qué romeo está muy triste suspira mucho evita ¿sabes por qué? profe se le duele la muela no profe está con peste tampoco ¿sabes por qué? está él había estado adelgazando todo por amor por ella ¿sabes cómo se llama esa señorita? ¿sabes cómo se llama la chica por la cual él estaba sufriendo se estaba muriendo ¿sabes cómo se llama? ella se llama Rosalinda Rosalinda según romeo era la chica más hermosa del planeta romeo era un adolescente mientras esto estaba ocurriendo en la casa de los capuletos el conde parís le pide la mano de la mano de julieta al señor capuleto este le dice que va a organizar una fiesta de disfraces donde van a asistir las jóvenes más hermosas de verona y le anima al conde parís que que se fijen en las otras chicas y si sigue interesado por la hija por julieta pues le da la libertad para que enamore a su hija y si la hija consiente entonces no habría ningún problema y entonces llama a un criado y le entrega una lista de invitación ese criado está preocupado merodeando merodeando por las calles de de verona y justo tropieza con donde tropieza con romeo y benvolio y es así como benvolio y romeo se entera de que el señor capuleto va a realizar una fiesta en su casa una fiesta de disfraces donde van a concurrir las hermosas las chicas más hermosas del planeta las chicas hermosas blancas un ojo azul un ojo verde rubia por todos los colores las chicas más hermosas entonces benvolio le dice mira acá está tu solución para que te olvides de esa tal rosalina tenemos que asistir a esa boda porque van a asistir las chicas más hermosas del planeta te vas a enamorar una de ellas ya y y te vas a olvidar de rosalina la que la que te hace sufrir y la que no quiere saber nada contigo ya romeo dice que si va a asistir y al día siguiente bueno más que el día siguiente en el momento de la fiesta se ve se vea está de noche están las antorchas la casa está allí está la fachada de la casa y se vea a tres enmascarados profesor no son dos no son tres ¿sabes quiénes son? es son romeo el primo benvolio y el amigo ¿sabes cómo se llama el amigo? ese amigo se llama mercusio mercusio es el más pícaro de todos mercusio es es pariente del conde parís pero esos tres han crecido juntos pues son los tres son uña y mugre y entran jóvenes así ellos no han sido invitados sino se filtran jóvenes es una casa prohibida para ellos porque ellos son romeo es montesco romeo es montesco benvolio es montesco y y y la casa de capuletos solamente deben asistir la familia o amistades pro capuletos imagínate si lo encuentran así que ellos van a ir van a ir protegidos con su mascarita y allí jóvenes en la otra escena aparece ahí una casa muy lujosa de casa aristocrática noble con varios mozos gente bien vestir con sus joyas con la música una orquesta y el señor capuleto la da la bienvenida a todos y pide que toque música que disfruten que él va a disfrutar él ya no va a poder bailar pero él sí va a poder disfrutar con mirando el baile de los jóvenes y ahí están bailando jóvenes música moderna la vuelta y entonces en eso el Teobaldo el primo de julieta Teobaldo Capuleto Tío Baldo Capuleto tiene un olfato un olfato así de perro ¿no? y él rápido se percata de que dentro de la fiesta hay un infiltrado ¿no? se percata que dentro de la fiesta hay un infiltrado y lo reconoce dice que es eh Romeo Montesco tío tío acá hay un acá hay un Montesco permítame que yo lo saque a patadas o lo mato no 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 sobrino no hagas eso mira ahí está tío tiene la osadía tiene el atrevimiento de venir a nuestra fiesta esto es intolerable nunca nuestra familia se han llevado bien así que déjame matarlo tranquilo sobrino ellos están en mi casa y además el muchacho se porta bien ya déjalo no tío yo no puedo permanecer mientras que él está aquí bueno ese es tu problema pero yo no quiero que hagas eso entonces me voy vete pues y se va furioso tío Baldo se va furioso decidido a hacer un duelo decidido a matarlo mientras tanto Romeo ya le ha tomado la mano a la chica a una joven hermosa ve sus ojos son hermosos poderosos encantadores ojos hechiceros y ya le ha besado la mano prácticamente ya se han encontrado el uno para el otro ¿qué te parece? y se dan Romeo la ha enamorado le ha dado piropos le ha hablado poesía bastante florero es Romeo mientras tanto ya la fiesta está acabando y ellos se tienen que despedir y en esa despedida descubren Julieta descubre que ese joven es un Montesco Romeo Montesco y Romeo también descubre que esa señorita es Julieta Julieta Capuleto se han enamorado de sus de sus enemigos joven y al día y qué ocurre ya al día siguiente de madrugada o mejor dicho de pronto qué ocurre que Romeo o mejor dicho no de madrugada sino altas horas de la noche qué ocurre que Romeo no va no regresa a su casa sino se queda ahí merodeando y salta a las las paredes del jardín y se pone debajo del debajo del 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 balcón donde del cuarto de Julieta y ahí Julieta ella suspira y expresa libremente porque sabe que no hay nadie en el jardín expresa su amor a ese caballero a ese joven llamado Romeo Romeo está debajo escucha y ahí se inicia la conversación y Julieta le dice si verdad si verdaderamente él la ama debe casarse y eso tiene que ser lo más pronto efectivamente después de esa de ese diálogo amoroso ese diálogo eterno que ocurre más tarde a las nueve de la mañana esos dos jóvenes se encuentran en la iglesia y el fraile los caza así de manera rápida el fraile se llama el fraile el fraile el fraile el fraile Lorenzo se llama el fraile Lorenzo los caza de manera así oculta y rápida porque él cree que haciendo eso por fin va a poder unir a las dos familias nobles ahora Romeo ya es esposo de Julieta sin embargo lo que ellos no esperaban es que que ocurre que Teobaldo había mandado una carta de duelo a Romeo y Teobaldo como quedó mal en la fiesta estaba furioso como perro joven dispuesto a morder atacar deshacerse de Romeo siendo eso de las tres de la tarde que ocurre y estaban estaban allí conversando Benvolio con Benvolio con Mercucio comentando acerca de la carta de duelo que le mandó Teobaldo y de pronto que ocurre que viene Teobaldo furioso insultando a todo el mundo quería saber dónde se oculta Romeo y justo aparece Romeo joder ay 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 para qué aparece este muchacho Teobaldo inmediatamente se dirige a Romeo y lo injuria lo infama lo insulta lo llama villano villano lo llama es como decir tú eres un no sé eres un a ver eres un bueno para nada eres eres un inútil lo insulta pero Romeo no responde él trata de apaciguar todo porque él sabe como que se ha casado ya con Julieta se ha casado con un capuleto y no puede pelearse con su familia sin embargo Mercucio sale salen en defensa de Romeo y le dice oye Teobaldo si sabes que si Romeo no quiere pelear pues yo estoy acá Teobaldo cara de gato ven para acá y qué ocurre empiezan jóvenes a pelearse en la calle desobedeciendo el decreto del príncipe Escalos y en esa pelea Teobaldo hiere gravemente a a a a Mercucio lo lleva Benboyo lo lleva a un lado y luego regresa con la mala noticia que Mercucio ha muerto y es ahí donde Romeo como que abre los ojos y da cuenta que ha matado a su amigo que lo estaba defendiendo Mercucio lo estaba defendiendo a él y puede más su pasión y así que acepta el duelo y se pelean jóvenes a espadas en medio de la calle los chimosos las mujeres hombres curiosos ancianos mirando ahí la pelea a muerte tirando la espada por aquí echando polo amenazando lanzando sudando la espada volando cruzando y Benboyo intentando apaciguar diciendo por favor deténganse el príncipe Escalo lo ha dicho y nada seguían hasta que finalmente ¿sabes que lo que pasa? que Romeo Romeo mata a Teobaldo llega el príncipe Escalus se entera quien inició la pelea así que como castigo a Romeo lo va desterrar de por vida lo va desterrar de Verona y justo Romeo se había casado con mucho dolor Romeo se siente pues atribulado se siente muerto quizás hubiera preferido mejor la muerte y luego la noticia llega a oído de Julieta y ella también está devastada ella está devastada Julieta está preocupada está llorosa está llorando ¿sabes por qué? porque su esposo lo van a su esposo lo van a desterrar lo han desterrado llora y llora y viene el papá el papá Capuletri hijita ya no llores yo sé que tú amabas bastante a tu primo Teobaldo pero ya no llores ¿sabes qué? tengo de todas maneras una buena noticia para que alguien te pueda consolar el jueves que viene te vas a casar con el conde París se acabó no papá qué cosa contéstame vas a ver cosa ya he dicho te casas con el conde París este jueves así que no hay nada más que decir y si te revelas te desheredo y te echo de acá como en una plebeya ya sabes Julieta Capuleto no puede casarse porque ella ya ya está casada así que ella inmediatamente va a la iglesia a entrevistarse con el fray con el fray Lorenzo con fray Lorenzo y le dice que ella está decidida a hacer cualquier cosa con tal de no casarse de manera es ahí donde traman el plan del brebaje que va a simular la muerte de Julieta le dice Julieta perdón el trailer le da un brebaje un brebaje o un tónico que debe tomarse Julieta justo en minutos antes de la boda ese brebaje tiene un hechizo de que va a enervar todo su cuerpo va a aparentar una muerte por unas horas después que lo entierre después que creen que todos ella ha muerto después de que lo entierren este fray Lorenzo iba a mandar o tiene que mandar a un mensajero hasta hasta Mantua donde está desterrado Romeo para que esté enterado del plan regrese a Verona vaya al cementerio y la rescate y así salgan los dos de de Verona dicho y hecho jóvenes es la hora del matrimonio Julieta se toma el brebaje la nana no sabe cómo despertarla viene la madre todos temen lo peor el padre se entera toda la casa todos los invitados todos se quedan joven trastornados porque la mala noticia al final se impone Julieta muerto bien vestida ya como de matrimonio pero muerto la entierran ya mientras tanto el mensajero que estaba que se estaba dirigiendo a encontrarse con Romeo ese mensajero es detenido en el camino ya y no lo dejan pasar en lugar de ese mensajero llega un criado que no sabe nada un criado Montesco que no sabe nada del plan y le informa lo que todo el mundo sabe que Julieta está enterrada muerta esa noticia fue una cuchillada para el joven Romeo se consigue un veneno y regresa a Verona va al cementerio a morir al lado de su amada en el camino al cementerio o ya ya en el cementerio se encuentra con el conde París y Romeo mata al conde París ya mata al conde París y luego cuando ve allí a su amada triste pálida agarra el veneno da sus últimas profiere sus últimas palabras y se envenena y muere en ese momento se levanta Julieta ¿dónde está mi amado? y ve ahí tirado ella agarra su daga al ver que él ya está muerto no hay nada no hay espíritu de vida entonces agarra su daga y da sus últimas sus últimas palabras y se suicida se mata y esto lo hace delante del público las escenas violentas si se representaban delante del público inmediatamente llega llega la familia los criados del conde París anuncian de lo que está pasando en el cementerio y se hacen se hacen presentes se hacen presentes el señor Capuleto el el señor Capuleto el señor Montesco el príncipe Escalus porque esto es un escándalo joven y allí el fray Lorenzo le explica le dice le explica por qué le explica todo porque esto hay que hay que entender lo que ha ocurrido porque los jóvenes han terminado en muerte y le explica todo del plan y le dice que estos jóvenes se amaban y por causa del odio entre estas dos familias han muerto esos jóvenes entonces de ahí el príncipe Escalus ya los insta a que se reconcilen se dan la mano y ambos deciden crear una estatua ¿no? en homenaje a estos dos jóvenes así termina esta obra reconciliados pero después de una desgracia esto es esta historia jóvenes resumida el tema lo que mueve lo que mueve a estos jóvenes es la pasión la pasión ya ahí está el teatro es una tragedia es una tragedia tiene cinco actos y aquí esta obra empieza con un coro el coro es un coro que hace aparece como una pequeña introducción mira lo que dice en Verona escena de la acción dos familias de rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y manchan con su sangre la ciudad de la entraña fatal de estos rivales nacieron dos amantes malhadados cuyas desgracias y funestos males enterrarán conflictos heredados el curso de un amor de muerte herido y una ira paterna tan extrema que hasta el fin de sus hijos no ha sucedido será en estas dos horas nuestro tema si escucháis la obra con paciencia nuestro afán salvará toda carencia qué tal y luego que presenta el coro luego es un grupo de más o menos seis personas que hablan así y luego se retiran y luego empieza allí la obra la calle empieza con la trifulca callejera los personajes ahí lo hemos mencionado ahí está Romeo mira ese joven señorita mira ese joven guapo ahí está y ahí julieta joven 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 mira ahí está la señorita toda ella ¿no? linda ella ¿no? linda ahí están los dos jóvenes julieta es julieta capuleto ¿ya? allí al lado derecho ahí está el señor Montesco el papá de Romeo en la parte inferior está Mercucio el amigo y Bembolio el sobrino en el lado de los capuletos ahí está el señor capuleto con su esposa Teobaldo Teobaldo el impetuoso es el primo de Julieta y el conde de París amigo amigo íntimo de los capuletos ¿quién falta aquí? falta el príncipe Escalus ahí está el príncipe Escalus ¿ya? y también falta Fray Lorenzo que busca reconciliar busca reconciliar no te olvides que el tema es la pasión juvenil es una tragedia género género dramático especie de tragedia especie de tragedia ¿ya? tiene está en verso y en prosa también en el primer acto ahí está la trifulca callejera la obra está situada en Verona Italia y comienza con una pelea callejera entre los criados de los montescos y capuleto que al igual que sus amos son enemigos el príncipe Escalus interviene y declara que una mayor alteración del orden público será castigado con la pena de muerte ¿te acuerdas de lo que te conté? aquí está el príncipe Escalus mira las palabras súbditos rebeldes enemigos de la paz que profanáis el acero con sangre ciudadana ¿no escuchan? vosotros hombres bestias que apagáis el ardor de vuestra cólera con chorros de púrpura que os salen de las venas bajo pena de tormento arrojad de las manos sangrientas esas mal templadas armas y oíd la decisión de vuestro príncipe si causáis si causáis otro disturbio vuestra vida será el precio por esta vez que todos se dispersen vuestra vida será el precio o sea pena de muerte así habla el príncipe Escalus esto está ocurriendo en Verona Verona en el segundo acto dice persuadido por Benvolio Romeo acude a una fiesta en la casa de los capuletos con la esperanza de ver a Rosalina no te olvides que primero estaba enamorada por Rosalina ya por Rosalina sin embargo en lugar de en lugar de Romeo conoce a ver sin embargo en lugar de Romeo conoce y se enamora de Julieta ya o sea Romeo en realidad se enamora de Julieta ya acá está ya acá está la imagen ya te conté en el balcón de la amada y fíjense se conocen ustedes saben que ya Romeo vuelve a la casa de noche oscuro no tiene miedo y mira lo que dice Julieta está y Romeo se coloca debajo del balcón Julieta aparece aparece y no sabe que Romeo está debajo y ella habla de esta manera ah Romeo Romeo ¿por qué eres Romeo? niega a tu padre y rechaza tu nombre o si no júrame tu amor y ya nunca seré una capuleto Romeo la sigo escuchando o le hablo ya mi único enemigo es tu nombre tú eres tú aunque seas un Montesco ¿qué es Montesco? ni mano ni pie ni brazo ni cara ni parte del cuerpo ah apunte otro nombre ¿qué tiene un nombre? lo que llamamos Rosa sería tan fragante con cualquier otro nombre si Romeo no se llamase Romeo conservaría su propia perfección sin ese nombre Romeo quítate el nombre y a cambio de él que es parte de ti tómame entera y Romeo dice y sale el bandido de Romeo y le dice te tomo la palabra ¿qué? ¿has escuchado lo que yo he dicho? sí, pero no te preocupes yo también te amo te amo con el amor de la belleza de la luna no, no digas la luna porque la luna es cambiante si me amas cásate conmigo y ahí empieza el joven diálogo tú ya sabes la historia porque yo te resumí en el tercer acto mira Teobaldo aún indignado porque Romeo se había colado en la fiesta de los capuletos lo reta un duelo ¿se acuerdan? Romeo considerando a Teobaldo su pariente claro porque Romeo ya se casó con Julieta Capuleto Romeo se niega a luchar Mercucio se ofende por la insolencia de Teobaldo ¿ya? o sea como Romeo le está insultando le está insultando injuriando a Romeo o sea perdón Teobaldo Teobaldo le está injuriando a Romeo y este no reacciona entonces Mercucio interviene mira Mercucio se ofende por la insolencia de Teobaldo así como por la sumisión vil de Romeo y acepta el duelo en nombre de Romeo ¿no? ahí está acá está bueno y aquí está jóvenes la discusión entre Teobaldo y Romeo vamos a leer ¿ya? Teobaldo dice Romeo solo una palabra que me consiente decirte el odio que te profeso eres un infame Romeo Teobaldo tales razones tengo para quererte que me hacen perdonar hasta la bárbara grosería de ese saludo nunca he sido infame no me conoces adiós oye mozuelo imberbe no intentes cobardemente excusar los agravios que me has hecho no te vayas y defiéndete nunca te agravié te lo afirmo con juramento al contrario hoy te amo más que nunca y quizás sepas pronto la razón de este cariño vete en paz buen capuleto nombre que estimo tanto como el mío Romeo está pacífico joven no y ya ustedes saben la historia que teobaldo dice oye yo voy a pelear y ahí teobaldo saben que teobaldo mata a mercucio y luego Romeo acepta el duelo y Romeo mata a teobaldo ya tú ya sabes la historia en el cuarto acto en el cuarto acto ahí está el príncipe escalus exilia a Romeo de Verona bajo pena de muerte si alguna vez vuelve ay 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 qué castigo joven tú dices joven tú dices tú dices bueno destierro oye joven tienes que ponerte en la piel de este muchacho él es un adolescente debe tener sus 16 años así nomás todos sus patas están en Verona todos sus amigos su casa su comodidad su plata su chochera todos sus parientes todo está allí joven en Verona imagínate que lo destierren a ver en un lugar donde no conoce a nadie o no puede pues acá él es como un príncipe qué terrible y lo peor de todo es que la van a separar por siempre de su Julieta esa es una desgracia la noticia Julieta enterada dice Julieta visita a Fray Lorenzo en busca de ayuda y él le ofrece una poción el brebaje la poción porque el padre quiere casar a Julieta Fray Lorenzo envía a Fray Juan para informar a Romeo del plan pero éste nunca llega y Romeo se entera de la muerte aparente de Julieta por su criado Baltasar Romeo Romeo ha recibido la noticia de que Julieta está muerta Romeo compra veneno de un boticario y va a la cripta de los Capuletos allí se asesina a París que te conté creyendo que todavía Julieta está muerta creyendo que todavía Julieta está muerta bebe el veneno de pronto Julieta despierta y entonces al descubrir que Romeo está muerto ay 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 la chica se apuñala con su daga y se une a él en la muerte oh adiós mundo cruel para qué vivir cuando él ya no está el sentido de la vida la razón de mi existir se ha roto se ha diluido solamente queda sombra muerte purgatorio para qué vivir adiós mundo cruel y agarra el cuchillo jóvenes y la pequeña delante del público no la chica se va a matar no que no lo haga por favor lo va a hacer lo va a hacer y se mata se clave se clave el cuchillo en el corazón jóvenes hay una muchacha una joven hermosa y se mata los padres no saben los padres no saben lo que está sucediendo y le avisan a los padres jóvenes ya ustedes saben la historia acá dice Julieta dice yo aquí me quedaré esposo mío más que veo una copa tiene en las manos con veneno ha apresurado su muerte cruel no me dejó ni una gota que beber pero besaré tus labios que quizá contiene algún resabio del veneno él me matará y me salvará lo besa aún siento el calor de tus labios y luego agarra la navaja y se dice apuchilla allí ya teco ya se acuerdan ustedes el argumento llegan los capuletos el príncipe escaldos y fray Lorenzo les explica que al final se reconcilian pero ya murieron esos dos jóvenes ahí está la bibliografía y a 2 otros , los 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 los